Ven, ven, por ahí. Hola. Apóyese, apóyese. Ferrando, gracias por estar aquí en Galicia y comerte todas las nécoras que hay en Galicia. Gracias a ti por haberme llamado. Muchísimas gracias. Estoy de nécoras. Porque si no te llamo, no hubieras venido, seguramente. ¿No? Bueno, no hace falta que te llame nadie para venir a Galicia. Pero de todas maneras hay un doble motivo. Mira, voy a te meter en la sala VIP, en la sala de invitados, donde están un grupo galego de rock and roll que se llama Herederos da Cruz. ¿Y entonces dónde me has metido hasta ahora? Espera, tú atende, mira. Herederos da Cruz. Un grupo de chavales son un poco peligrosos. Si te ofrecen tabaco... ¿Por qué no? No, porque no va a ser tabaco, seguramente. Que sí, me gusta. Presento, Xo. Esto no va a ser fácil. Fernando Esteso y Herederos da Cruz, que están ahí dentro. Por aquí. Una cosa, espera, espera. Perdona un momento. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ellos están avisados para que no digan nada de Andrés Pajares. Están avisados, ¿vale? Están avisados, para no... Vale, vale, vale. Por aquí. Herederos da Cruz. Pasa, pasa, pasa por aquí. Fernando Esteso. Fernando Esteso, pasa. ¡Hombre, por favor! ¿Qué tal? 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 Me lo temía. Tratándose de ti, me lo temía. Pero putadas divertidas, vamos a divertirnos. Por eso digo que me lo temía, de que eran divertidas. Vamos a pasarlo bien. Vais participar también en Criaturas da Noite. ¿Cómo? ¡Vámonos a la... ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja, ja!